¡Buenos, gentecilla! ¿Qué tal que me estáis aquí, apixelados? Y chicos, estamos aquí en un vídeo diferente Antes de nada, chicos, reventad el botón de like A ver si hayis a 15.000 likes, chicos Y bueno, ya sabéis que yo, la semana Esta semana he estado... ¡Qué asco de pelos, tío! Perdonad, ahora vais a entender el por qué no me puedo Planchar bien el pelo y todas estas weas, ¿vale? Me fui de viaje, chicos Estuve preparando un montón de vídeos con un montón De ilusión y con un montón de ganas Y, bueno, he tenido un accidente Tengo la mano rota, ¿vale? Para los que me sigáis en Twitter, chicos Lo sabréis, ¿vale? Tengo la mano rota Me he roto la mano, me he roto los... Estoy mirando la pantalla, los metacarpos Dos metacarpos, es decir, los metacarpos son Los huesos que están Aquí y aquí, ¿vale? Aquí y aquí, pues me he roto estos dos metacarpos ¿Vale? Significa que tengo que estar Con esta mierda durante ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Tres semanitas Depende de mis huesos, ¿vale? Como estáis viendo, tengo estos tres dedos Movilizados, no puedo No puedo moverlos Y solo puedo mover esto, ¿vale? Eh... Muchos me estaréis preguntando ahora mismo ¿Api, vas a subir vídeos? Sí, tranquilos, tranquilos He buscado la fórmula, chicos Para poder grabar cuatro vídeos diarios Y seguir subiendo vídeos como siempre, ¿vale? He buscado una fórmula Para no tener que utilizar esta mano Y es increíble, ¿vale, chicos? Os enseñaré más adelante si lo queréis, ¿vale? Eh... Ahora mismo estaré poniendo unas imágenes, ¿vale? Unas imágenes en pantalla Donde estaréis viendo, chicos Las radiografías Y efectivamente se ve una pequeña fisura O una pequeña fractura En dos de los metacarpos Metacarpos que he dicho antes, ¿vale? Y sí, efectivamente Es muy doloroso Voy a explicar un poquito Qué es lo que pasó Cómo me pasó esto Claro, también tengo que explicar Que no va a haber vídeo Del millón de suscriptores Al menos no de momento Porque no pude Eh... Grabar nada mientras esquiaba Ya que me lo rompí El segundo día que pude esquiar Porque tuvimos muy mal tiempo Solo podía haber llegado a esquiar tres días El segundo día me fracturé A las 12 de la tarde Iba esquiando con mis primos Y... Bueno, ya sabéis que esquío muy bien Tengo un pelo de la mierda Eh... Sabéis que esquío muy bien, chicos Muy, muy, muy bien Y... No me suelo caer De hecho, solo me caí una vez Y me hice daño, ¿no? Eh... Íbamos bajando por una... Había estado nevando muchísimo, muchísimo, muchísimo Ese... Esta semana Y había mucha nieve, ¿vale? Por lo tanto, hay más montículos Eso no es problema Porque yo sé esquiar Pero, ¿qué pasó, chicos? Me pillé un montículo Y la punta se quedó clavada Saltó el esquí volando Claro, me quedé sin esquí Me desequilibré Y me caí con la mano O sea, me caí el cuerpo Encima de la mano Y contra el suelo Es decir, la chafé Y eso hizo que me fracturase la mano ¿Vale? Eh... ¿Qué pasó a continuación? Bueno, me caí Estaba en el suelo Me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo Sabía que algo me había hecho No sabía el qué Porque podía, de hecho, mover los dedos Los movía un poquito así Y dije, bueno, pues igual es simplemente dolor, ¿no? Y de repente me empezó a doler muchísimo Me saltaron hasta lágrimas en... Me acuerdo En la montaña, ¿no? Y tenía dos opciones Llamar a emergencias O bajar esquiando con la mano así Hasta abajo Y ir al hospital Y es lo que hice Bajé esquiando hasta abajo Llegamos al hospital Me hicieron radiografía La chica se pensaba La médica se pensaba Que no tenía nada Porque me apretaba Y era como que sí Me dolía Pero tampoco mucho, ¿no? ¿Qué pasó? Que me hizo la radiografía Y dijo Hostia, que tienes dos fracturas Y efectivamente Tengo dos fracturas Realmente es una fractura sencilla Son dos fracturas sencillas Se va a pasar con el tiempo Se va a pasar con el tiempo No os preocupéis Más o menos Tres semanitas Un mes Estará más que solucionado ¿Vale? Y ahora aquí Es donde sí os digo, chicos Voy a seguir subiendo Los mismos vídeos diarios Me van a costar Me va a costar mucho más hacerlos Quizás no sea lo fluido O lo rápido O lo pro O lo que queráis Que suelo ser habitualmente Pero sí que os necesito, chicos Necesito que sigáis apoyándome Lógicamente ya sabéis Que esto es algo Que tengo que hacer Es decir Las personas normales Dejarían de subir vídeos Yo no No voy a dejar de subir vídeos, chicos Quiero que sigáis teniendo Los vídeos de siempre Si algún día veis que subo Tres vídeos Ya sabéis por qué es Pero la intención es Subir cuatro vídeos ¿Vale? No voy a dejar el canal inactivo Podría tomarme unas vacaciones Y estar un mes Y me vendría muy bien Para la mano ¿Vale? Pero no lo voy a hacer Simplemente no me apetece ¿Vale? Por lo tanto Sí que os pediría, chicos Que apoyaseis al máximo Todos los vídeos ¿Vale? Que seáis conscientes De que quizás no soy tan pro Como... O quizás no pueda hacer Determinadas troleadas O cosas Que normalmente hago Simplemente Por mi dificultad Tened en cuenta Que ahora solo tengo Una mano Esta mano Está totalmente inutilizada De hecho Tengo una malla Que tiene que quedarse Así todo el día ¿Vale? Tengo que estar así todo el día Y no sabéis lo difícil que es Lo difícil que es El vivir con solo una mano Porque Para mear Solo para mear Tienes que cerrarte la cremallera Y duele muchísimo Esta puta mano De hecho se hincha No sé si la notáis Se hincha y se pone morada Ahora está más o menos Está hinchada Pero no está morada Entonces es muy muy complicado Chicos Y os pediría por favor Que apoyaseis Me pondría muy triste Que yo que sé Que en este mes Sé que no va a pasar ¿Vale? Pero que en este mes Hay gente que diga Va como es un manco de mierda No Tened en cuenta eso Que tengo la mano así Y no puedo hacer más cosas ¿Vale? Lo sensato quizás sería Dejar de subir vídeos Pero no lo voy a hacer Chicos Lo voy a intentar Voy a intentar seguir Como siempre con mi canal Y espero por favor chicos Que apoyéis al máximo ¿Vale? Al máximo el canal Ahora es cuando realmente Más os necesito Y espero chicos Que estéis Yo sé que vais a estar ahí Porque sois los putos amos Y realmente me hace Muchísima ilusión El leeros Y por Twitter Y por Instagram Y por las redes sociales Porque realmente Me dais muchísimo apoyo Y me hace Me dan ganas de seguir Pese a que tenga la mano En la mierda Así que chicos No os preocupéis He grabado ya Un vídeo de Surviland Quería probar a ver Si me manejo más o menos Lo veréis dentro de las horitas Más o menos chicos Y bueno Nada Simplemente quería deciros esto Que vais a notar Que soy un poquito más manco Que tengáis un poquito de paciencia Si alguien pregunta por los comentarios Por favor contestadle Ya que bueno No puedo hacer determinadas cosas Por mi mano Será Tres semanas Poned tres semanas chicos En dos semanas Tengo Me van a cambiar esto Y me van a poner otro tipo de cosas Los huesos ya se estarán cerrando Poquito a poco Y es una cuestión de tiempo Dos semanitas Tres semanitas Un mes Estará De vuelta Y la pide siempre chicos Así que muchísimas gracias Perdonad por esta mierda Es una putada Lo es Pero bueno En fin chicos Gracias por todo De verdad Me entristece un poco Tener la mano No lo negaré Pero en los vídeos Me vais a ver súper feliz Además Ya he probado Que puedo jugar más o menos bien Así que la verdad Es que estoy muy contento chicos Insisto En dos horitas vídeo Y tendréis cuatro vídeos Como siempre Gracias por tanto Lo siento por tampoco chicos Siento esta mierda Y nos vemos En siguientes vídeos Chao